Dos mil... ¿Y cómo es posible hacer tantas? Yo te lo diré. Verás, es preciso saber que en el país de los balicones hay un campo bendito que se llama campo de los milagros. De los milagros. En este campo haces un agujero y metes, por ejemplo, un cequil de oro. De oro. Después tapas el agujero, lo riegas muy bien, pones una pizca de sal y te marchas tan tranquilo a dormir. A dormir, a la mañana siguiente, ¿qué te encuentras? ¿Qué te encuentras? ¿Qué me encuentro? Encuentras un árbol bellísimo que en lugar de hojas tiene montañas de cequillas de oro. ¡Qué maravilla! ¿Pero eso es cierto? Pues claro, ciertísimo. Tengo yo cara de decir mentiras. Venga, vamos, vamos, vamos. Si nos damos prisa podremos dormir la siesta en la posada del cangrejo rojo. Ven, querido Pinocho. Esta vez sí que vas a ser rico. Es decir, que si yo encierro en ese campo mis cinco monedas, a la mañana siguiente, ¿cuántas encontraré? La cuenta es sencillísima. Pongamos por caso que de cada moneda salga un racimo de 500 monedas. Multiplica 500 por 5 y a la mañana siguiente tendrías 2.500 monedas contantes y sonantes. ¡Oh, es fantástico! En cuanto las hayas recogido, tomaré 2.000 para mí y os daré a vosotros las 500 restantes. ¿A nosotros? No, 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 no. Dios, te libre. Te libre. Nosotros no trabajamos en cuenta. Trabajamos solo para enriquecer a los demás. A los demás. Sois dos personas maravillosas. Nos habré como daros las gracias. No digas eso. No nos lo agradezca. No nos lo agradezca. ¡Eh, posadero! ¿Qué desean los señores? Dadnos dos buenas habitaciones. Una para el señor Pinocho y otra para mí y mi compañero. Antes de partir echaremos un sueñecito. Pero atención, a medianoche en punto, queremos que nos despierten para continuar nuestro viaje. Sí, señor, a medianoche. Bien, y ahora a la cama. A la cama. Bien, y ahora a la cama. ¿Quién es? Soy el posadero, señor Pinocho. Y le advierto que ya es medianoche. Ah, bien. ¿Y mis compañeros, están preparadas? Ya lo creo. Se marcharon hace dos horas. ¿Se fueron? ¿Y por qué se han ido con tanta prisa? Porque el gato recibió un aviso de que su gatito mayor estaba enfermo con sabañones y se iba a morir. ¿Y pagaron la cena? ¿Cómo dice eso? Son personas demasiado educadas para hacer semejante afrenta a su señoría. Qué lástima. Pues me hubiera venido muy bien esa afrenta. ¿Y esos dos buenos amigos dónde dijeron que me esperaban? En el campo de los milagros al despuntar el día. Debo apresurarme. ¿Ni siquiera sé dónde está ese campo de los milagros? ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¿Alguien? ¿Quién está ahí? ¿Que quién está ahí? Vaya, solo faltaban los pajarracos nocturnos. ¡Ah! ¿Quién es? Soy la sombra del grillo que habla. ¿La sombra del grillo que habla? ¿Y qué quieres de mí? Te daré un consejo. Vuelve atrás y lleva las monedas que te han quedado a tu pobre papá. Que llora y se desespera por no haberte visto más. Escucha, grillo. Mañana mi padre será un gran señor porque estas cuatro monedas se convertirán en dos mil. No te fíes, hijo mío. Los que prometen hacerte rico de la noche a la mañana habitualmente son locos o desaprensivos.